Estudiar informática administrativa nos permite desarrollar nuestras habilidades, proponer soluciones a través de la tecnología y diseñar métodos empresariales. Formamos profesionistas con conocimientos y visión de futuro, fomentando actitudes y valores que les permitan entrar al proceso de globalización. Me siento orgulloso de cursar esta carrera en Universidad Salazar Plantel Sincalapa, la cual recomiendo para ser líderes competitivos. El licenciado de informática administrativa es el experto para el funcionamiento óptimo de los centros de información y nuestro compromiso es formar profesionistas con responsabilidad social. Somos Universidad Salazar Plantel Sincalapa.